Cambiemos de tema y es que las fuerzas de seguridad lograron la captura de una banda de supuestos sicarios y extorsionistas quienes operaban en el departamento de Zacatepec, que es el Ministerio Público los acusa del asesinato de varios conductores de Tuk Tuk Las fuerzas de tarea contra el sicariato y la extorsión capturaron a la hamburguesa, el Popeye y la Chispa alias de Carla Folgar Lemus, Juan de Dios y Boy y Reina Isabel Marroquín como parte de una estructura que extorsionaba y asesinaba a choferes de los Tuk Tuk Junto a ellos fueron capturados también Julia Cardona Lemus, Luis Folgar Chocón, María Guadalupe Contreras, Mayra Delfina Chocón, Griselda Tuk y Grecia Suárez Hernández Fundamentalmente son dos razones principales La primera es cuando se trazan en el pago la extorsión como una forma de presionar a los dueños de los transportes y de esta manera general el sembrar terror y lograr que logren su cometido y la segunda era contra las personas que se negaban a pagar la extorsión A los capturados se les decomisó diverso armamento y más de 12 mil quetzales, posiblemente producto de extorsiones Las incautaciones del día de hoy fueron 4 pistolas, calibre 9 milímetros, una carabina .30, una carabina 9 milímetros, un fusil AR-15, una subametralladora 9 milímetros, 14 cargadores para diferentes tipos de armas, aproximadamente 2 mil municiones de diferentes calibres, 15 celulares y también 12 mil en efectivo Tenía un área de operaciones en Santa Catarina, en el área de Zacatepec que es el caso realmente de toda la investigación desarrollada por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación arranca con unos ataques en Jocotenango y a lo largo de estos dos meses se lleva a cabo toda esta investigación que arroja al final, durante este mes, la captura de un total de 33 miembros de la clica vatos locos del barrio 18 y se han incautado hasta el momento 27 armas de fuego La banda es liderada desde la cárcel por el esquí A la cabeza de toda la estructura aparece un pandillero que guarda prisión en Fraizanes que se le conoce como el Esquini Abajo de él hay otras, aparecen otros, el Brown y hoy esta estructura era muy importante alguien que hace falta ir dentro de la estructura para su captura que es el Spawn ¡Gracias! ¡Gracias!